Daniel 1. 1. In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it. Capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joazim rey de Judá, vino un abucodonoso rey de Babilonia a con acento agudo Jerusalén, y Zercola. And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. 2. Y el Señor entregó en sus manos a con acento agudo Joazim rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trajolos a con acento agudo tierra de Sinar, a con acento agudo la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes. Y dijo el rey a con acento agudo Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, he con acento agudo idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank, so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king. Y señaloles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase tres años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananias, Misael y Hazarías. Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belshazzar, and to Hananiah, of Shara, and to Mishael, of Meshach, and to Azariah, of Ebungo. A los cuales el príncipe de los eunuchs puso nombres, y puso a con acento agudo Daniel, Belshazzar, y a con acento agudo Ananias, Shadrach, y a con acento agudo Mishael, Meshach, y a con acento agudo Azariah, Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank, therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Y puso Dios a con acento agudo Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink, for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Y dijo el príncipe de los eunucos a con acento agudo Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a con acento agudo vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Then said Daniel to Melsar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hanania, Mishael, and Azariah. Entonces dijo Daniel a con acento agudo Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Hananias, Mishael, y Azariah. Prove thy servants, I beseech thee, ten days, and let them give us pulse to eat, and water to drink. Prueba, te ruego, tus siervos diez días, y dennos legumbres a con acento agudo comer, y agua a con acento agudo beber. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou sest, deal with thy servants. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. So he consented to them in this matter, and proved them ten days. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne, que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey. Thus Melzer took away the portion of their meat, and the wine that they should drink, and gave them pulse. Así fue que Melzer tomaba la ración de la comida de ellos, y el vino de su beber, y daba les legumbres. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunuchs los trajo delante de Nabucodonosor. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hanania, Mishael, and Azariah, therefore stood they before the king. And in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Chapter 2. Verse 1. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep break from him. Capitulo 2. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbose su espíritu, y su sueño se huyó de él. Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the chaldeans, for to show the king his dreams. So they came and stood before the king. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, y encantadores, y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Y el rey les dijo, He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Then spake the chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever, tell thy servants the dream, and we will show the interpretation. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey, para siempre vive, di el sueño a con acento agudo tus siervos, y mostraremos la declaración. The king answered and said to the chaldeans, The thing is gone from me, if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. Respondió el rey y dijo a con acento agudo a los caldeos, El negocio se me fue, si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. But if ye show the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor, therefore show me the dream, and the interpretation thereof. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mi dones y mercedes y grande honra, por tanto, mostradme el sueño y su declaración. They answered again and said, Let the king tell his servants the dream, and we will show the interpretation of it. Respondieron la segunda vez, y dijeron, Diga el rey el sueño a con acento agudo sus siervos, y mostraremos su declaración. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the thing is gone from me. But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree for you, for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed, therefore tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decid delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo, por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can declare such things at any magician, or astrologer, or Chaldean. And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can show it before the king, except the gods, whose dwelling is not with flesh. Finalmente, el negocio que el rey demanda, es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con grande enojo, mandó que matasen a con acento agudo todos los sabios de Babilonia. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Y publicose el mandamiento, y los sabios eran llevados a con acento agudo la muerte, y buscaron a con acento agudo Daniel y a con acento agudo sus compañeros para matarlos. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Ariok the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a con acento agudo Ariok, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. He answered and said to Ariok the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Then Ariok made the thing known to Daniel. Habló y dijo a con acento agudo Ariok capitán del rey, que es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Ariok declaró el negocio a con acento agudo Daniel. Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would show the king the interpretation. Y Daniel entró, y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la declaración. Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions. Fue ese luego Daniel a con acento agudo su casa, y declaró el negocio a con acento agudo Ananias, Mishael, y Azariah, sus compañeros. That they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Entonces el arcano fue revelado a con acento agudo Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. Y Daniel habló, y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. And he changeth the times and the seasons, he removeth kings, and setteth up kings, he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Y él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a con acento agudo los sabios, y la ciencia a con acento agudo los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter. A ti, O Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Therefore Daniel went in unto Ariok, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon, he went and said thus unto him, Destroy not the wise men of Babylon, bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation. Después de esto Daniel entró a con acento agudo Ariok, al cual el rey había puesto para matar a con acento agudo los sabios de Babilonia, fue, y díjole así, No mates a con acento agudo los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Then Ariok brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation. Entonces Ariok llevó prestamente a con acento agudo Daniel delante del rey, y díjole así, Un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. The king answered and said to Daniel, whose name was Belshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof. Respondió el rey, y dijo a con acento agudo Daniel, al cual llamaban Belshazzar, podrás tú hacerme entender el sueño que vi, y su declaración. Daniel answered in the presence of the king, and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers, show unto the king. Daniel respondió delante del rey, y dijo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed, are these. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a con acento agudo cabo de días. Tu sueño, y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, es esto. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter, and he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. Y a con acento agudo mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración, y que entiendieses los pensamientos de tu corazón. Now, O king, sawest, and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos. de plata, su vientre y sus muslos, de metal. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a con acento agudo la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantolos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a con acento agudo la imagen, fue hecha un gran monte, que hinchió toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Now, oh rey, art a king of kings, for the god of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado todo reino, potencia, y fortaleza, y majestad. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all, thou art this head of gold. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these, shall break in pieces and bruise. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. And wheres thou sawest the feet and toes, part of potter's clay, and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en el algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. And as the toes of the feet were part of iron, and part of clay, so the kingdom shall be partly strong, and partly broken. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. And wheres thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Cuanto ha con acento agudo aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a con acento agudo otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Forasmuch as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a con acento agudo la plata, y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su declaración. Then the king Nabucodonosor fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, y humillóse a con acento agudo Daniel, y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. The king answered unto Daniel, and said, Of the truth it is, that your god is a god of gods, and a lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shara, Meshach, and Abednego, over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. And Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babylonia a con acento agudo Sadrach, Meshach, y Abednego, y Daniel estaba a con acento agudo la puerta del rey. Chapter 3. Verse 1, Nabucodonosor the king made an image of gold, whose height was three score cubits, and the breadth thereof six cubits, he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Chapter 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de sesenta codos, su anchura de seis codos, levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Y envió el rey Nabucodonosor a con acento agudo juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a con acento agudo todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a con acento agudo la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Then the princes, the governors, and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes, y todos los gobernadores de las provincias, a con acento agudo la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Then un herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages. Y el pregonero pregonaba en alta voz, Mándase a con acento agudo vosotros, O pueblos, naciones, y lenguas. En oyendo el son de la bocina, del pifano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sacpet, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages, fell down and worshiped the golden image that Nabucodonosor the king had set up. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pifano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones, y lenguas, se postraron, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron, y denunciaron de los judíos. Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre en oyendo el son de la bocina, del pifano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, y Abednego. Y dijo, estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a con acento agudos a Drach, Mesach, y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor, y dijoles, es verdad Sadrach, Mesach, y Abednego, que vosotros no honráis a con acento agudo mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pifano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, os postréis, y adoréis la estatua que he hecho? ¿Por qué si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Shara, Mesach, y Abednego, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. He aquí nuestro Dios a con acento agudo quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, O rey, nos librará. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Y si no, sepas, O rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shara, Meshach, and Abungo, therefore he spake, and commanded that they should heat the furnace one seven times more than it was wont to be heated. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudose la figura de su rostro sobre Shadrach, Meshach, y Abednego, así habló, y ordenó que el horno se encendiese siete veces tanto de lo que cada vez solía. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shara, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Y mandó a con acento agudo hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a con acento agudo Sadrach, Meshach, y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, y sus calzas, y sus turbantes, y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa, y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a con acento agudo aquellos que habían alzado a con acento agudo Sadrach, Meshach, y Abednego. And these three men, Shara, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Y estos tres varones, Sadrach, Meshach, y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantóse a priesa, y habló, y dijo a con acento agudo los de su consejo, ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, Es verdad, O rey. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the son of God. Respondió él y dijo, He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a con acento agudo hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a con acento agudo a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo, Sadrach, Meshach, and Abungo, came forth of the midst of the fire. Sadrach, y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Meshach, y Abednego, salieron de en medio del fuego. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Y juntaronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, y los del consejo del rey, para mirar estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Then Nebuchadnezzar spake, and said, Blessed be the god of Shara, Meshach, and Abungo, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own god. Nabucodonosor habló y dijo, Bendito el dios de ellos, de Sadrach, Meshach, y Abednego, que envió su ángel, y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen otro dios que su dios. Therefore I make a decree, that every people, nation, and language, which speak anything amiss against the god of Shara, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other god that can deliver after this sort. Por mí pues se pone decreto, que todo pueblo, nación, o lengua, que digere blasfemia contra el dios de Sadrach, Meshach, y Abednego, sea descuartizado, y su casa sea puesta por mulagar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Then the king promoted Shara, Meshach, and Abednego, in the province of Babylon. Entonces el rey engrandeció a con acento agudo Sadrach, Meshach, y Abednego en la provincia de Babilonia. Chapter 4. Verse 1. Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. Capítulo 4. Nabucodonosor rey, ha con acento agudo todos los pueblos, naciones, y lenguas, que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. How great are his signs, and how mighty are his wonders, his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. I Nabucodonosor was at rest in mine house, and flourishing in my palace. Yo Nabucodonosor estaba quieto en mi casa, y floreciente en mi palacio. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, the chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. But at the last Daniel came in before me, whose name was Belshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods, and before him I told the dream, saying. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belshazzar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo. O Belshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubles thee, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Thus were the visions of mine had in my bed, I saw, and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama, parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. Crecía este árbol, y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all, the beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a con acento agudo la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníase de él toda carne. I saw in the visions of my head upon my bed, and, behold, a watcher and an holy one came down from heaven. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. He cried aloud, and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit, let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Y clamaba fuertemente y decía así, Cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa, y derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let seven times pass over him. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre, y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the most high ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que ha con acento agudo quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. This dream my king Nebuchadnezzar have seen. Now thou, oh Belshazzar, declare the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation, but thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belshazzar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Then Daniel, whose name was Belshazzar, was astonished for one hour, and his thoughts troubled him. The king spake, and said, Belshazzar, let not the dream, or the interpretation thereof, trouble thee. Belshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belshazzar, estuvo callando casi una hora, y sus pensamientos lo espantaban, el rey habló, y dijo, Belshazzar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belshazzar, y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que mal te quieren. The tree that thou sawest, which grew, and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra. Y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. Tú mismo eres, O rey, que creciste, y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu señor llegó hasta el cabo de la tierra. And where as the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Tue the tree down, and destroy it, yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till seven times pass over him. Y cuanto ha con acento agudo lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía, Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor. That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a con acento agudo los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a con acento agudo quien él quisiere lo dará. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee, after that thou shalt have known that the heavens do rule. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el Señorío es en los cielos. Wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. All this came upon the king Nebuchadnezzar. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. At the end of twelve months he walked in the palace of the kingdom of Babylon. Acabo de doce meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. The king spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honor of my majesty? Habló el rey, y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi grandeza? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo, a ti dicen, Rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, they shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a conacento agudo los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a conacento agudo quien él quisiere lo da. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. And at the end of the days I Nabucodonosor lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honoured him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es empiterno, y su reino por todas las edades. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou? Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano, y le diga, ¿Qué haces? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a con acento agudo mi, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a con acento agudo mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a con acento agudo los que andan con soberbia. Chapter 5. Verse 1. Belshazzar the king made a great feast to a thousand of his lords, and drank wine before the thousand. Capítulo 5. El rey Belshazzar hizo un gran banquete a con acento agudo mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king, and his princes, his wives, and his concubines, might drink therein. Belshazzar, with the taste of wine, commanded to bring the gold and silver vessels that Nebuchadnezzar had taken out of the temple of Jerusalem, to drink with them the king and his princes, his women and his concubines. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem, and the king, and his princes, his wives, and his concubines, drank in them. Then they drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone. Bebieron vino, y alabaron a con acento agudo los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera, y de piedra. In the same hour came forth fingers of a man's hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desataronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. The king cried aloud to bring in the astrologers, the chaldeans, and the soothsayers. And the king spake, and said to the wise men of Babylon, Whosoever shall read this writing, and show me the interpretation thereof, shall be clothed with scarlet, and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, y adivinos. Habló el rey, y dijo a con acento agudo los sabios de Babilonia, cualquiera que leyere esta escritura, y me mostraré su declaración, será vestido de púrpura, y tendrá collar de oro a con acento agudo su cuello, y en el rey no se enseñoreará el tercero. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonished. Entonces el rey Belshazzar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores y alteraronse sus príncipes. Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever, let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods. was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, chaldeans, and soothsayers. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luce con acento agudo inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, y adivinos. For as much as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentences, and dissolving of doubts, were found in the same Daniel, whom the king named Belshazzar, now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, y ciencia, y entendimiento, interpretando sueños, y declarando preguntas, y deshaciendo dudas, es a con acento agudo saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belshazzar. Llámese pues ahora a con acento agudo Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey, y dijo a con acento agudo Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura, y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. And I have heard of thee, that thou canst make interpretations, and dissolve doubts, now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. Yo pues he oído de ti que puedes declarar, y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura, y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura, y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another, yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Entonces Daniel respondió, y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a con acento agudo otro. La escritura yo la leeré al rey, y le mostraré la declaración. O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty, and glory, and honor. El altísimo Dios, o rey, dio a con acento agudo Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, y la gloria, y la honra. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages, trembled and feared before him, whom he would he slew, and whom he would he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, y lenguas, temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba, y daba vida a con acento agudo a los que quería, engrandecía a con acento agudo los que quería, y a con acento agudo a los que quería humillaba. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Mas cuando su corazón se ensoberveció, y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses, they fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the most high God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou nest all this. Y tú, su hijo Belshazzar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto? But hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou, and thy lords, thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver, and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified. Antes contra el Señor del cielo te has ensobervecido, he con acento agudo hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, de más de esto, a con acento agudo dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. And this is the writing that was written, Meen, Meen, Tekel, Ufarsin. Y la escritura que esculpió es, Meen, Meen, Tekel, Ufarsin. Meen, this is the interpretation of the thing, Meen, God hath numbered thy kingdom, and finished it. La declaración del negocio es, Meen, contó Dios tu reino, y ha lo rematado. Tekel, thou art weighed in the balances, and art found wanting. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians. Pérez, tu reino fue rompido, y es dado a con acento agudo Medos y Persas. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom. Entonces, mandándolo Belshazzar, vistieron a con acento agudo Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. In that night was Belshazzar the king of the Chaldean slain. La misma noche fue muerto Belshazzar, rey de los caldeos. And Darius the Median took the kingdom, being about threescore and two years old. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años. Chapter 6. Verse 1, It pleased Darius to set over the kingdom and hundred and twenty princes, which should be over the whole kingdom. Capítulo 6. Pareció bien a con acento agudo Darío constituir sobre el reino ciento veinte gobernadores, que estuviesen en todo el reino. And over these three presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a con acento agudo quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Pero el mismo Daniel era superior a con acento agudo estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba deponerlo sobre todo el reino. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Then said these men, We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Entonces dijeron aquellos hombres, No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey, y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. All the presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counselors, and the captains, have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any God or man for thirty days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Ahora, oh rey, confirma el edicto, y firma la escritura, para que no se pueda mudar, conforme a con acento agudo la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Wherefore king Darius signed the writing on the decree, firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime. Then these men assembled, and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near, and spake before the king concerning the king's decree, hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, oh rey, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. The king said, The king said, The king of the Lord, and spoke to the king about the edicto real, the king of the Lord, no has confirmed edicto that anyone that asked a con acento agudo a cualquier diosu con acento agudo hombre en el espacio de treinta días, excepto a con acento agudo ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, Verdades, conforme a con acento agudo la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Then answered they and said before the king, That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, oh rey, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition three times a day. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste, antes tres veces al día hace su petición. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Then these men assembled unto the king, and said unto the king, No, oh rey, that the law of the Medes and Persians is, that no decree nor statute which the king establisheth may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Entonces el rey mandó, y trajeron a con acento agudo Daniel, y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a con acento agudo Daniel, el Dios tuyo, a con acento agudo quien tú continuamente sirves, él te libre. And a stone was brought, and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Then the king went to his palace, and passed the night fasting, neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana, y fue apriesa al foso de los leones. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions. Y llegándose cerca del foso llamó a con acento agudo voces a con acento agudo Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a con acento agudo Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a con acento agudo quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Entonces habló Daniel con el rey, O rey, para siempre vive. My God hath sent his angel, and hath shut the lion's mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocence he was found in me, and also before thee, O king, have done no hurt. El Dios mío envió su angel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él sea yo en mi justicia, y aun delante de ti, O rey, yo no he hecho lo que no debiese. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Entonces se alegró el rey en gran manera a con acento agudo causa de él, y mandó sacar a con acento agudo Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces wherever they came at the bottom of the den. Y mandándolo el rey fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a con acento agudo Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebrantaron todos sus huesos. Then king Darius wrote unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. Entonces el rey Darío escribió a con acento agudo todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. I make a decree, that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a con acento agudo Daniel del poder de los leones. So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, Persa. Chapter 7. Verse 1. In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head upon his bed, then he wrote the dream, and told the sum of the matters. Chapter 7. In the first year of Belshazzar king of Babylon, Daniel saw a dream and visions of his head in his bed, then he wrote the dream, and noticed the sum of the business. Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea. Habló Daniel y dijo, Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. The first was like a lion, and had eagle's wings, I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and the man's heart was given to it. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra, y púsose en yesta sobre los pies a con acento agudo manera de hombre, y fue le dado corazón de hombre. And behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it, and they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a con acento agudo un oso, la cual se puso al un lado, y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes, y fue le dicho así, Levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a con acento agudo un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas, y fue le dada potestad. After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth, it devoured and break in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had ten horns. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. I considered the horns, and, behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots, and, behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. I beheld till the thrones were cast down, and the ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool, his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. A fiery stream issued and came forth from before him, thousand thousands ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him, the judgment was set, and the books were opened. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, y los libros se abrieron. Yo entonces miraba con acento agudo causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue desecho, y entregado para ser quemado en el fuego. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. Habían también quitado a con acento agudo las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. I saw in the night visions, and, behold, one like the son of man came with the clouds of heaven, and came to the ancient of days, and they brought him near before him. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, y con acento agudo hicieronle llegar delante de él. And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him, his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Y fue le dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. I Daniel was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions of my head troubled me. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. I came near unto one of them that stood by, and asked him the truth of all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things. Lleguéme a con acento agudo uno de los que asistían, y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Y hablóme, y declaróme la interpretación de las cosas. These great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. But the saints of the most high shall take the kingdom, and possess the kingdom forever, even forever and ever. Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, which devoured, break in pieces, and stabbed the residue with his feet. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. And of the ten horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom three fell, even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a con acento agudo los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a con acento agudo toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a con acento agudo tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a con acento agudo los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end. En pero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Chapter 8. Verse 1. In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. Capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belshazzar, me apareció una visión a con acento agudo me, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw, that I was at Shashan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Vi en visión, y aconteció cuando vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia, vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Then I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, there stood before the river a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a con acento agudo la postre. I saw the ram pushing westward, and northward, and southward, so that no beasts might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will, and became great. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a con acento agudo su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with cholera against him, and smote the ram, and break his two horns, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Y vino que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, he con acento agudo hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, derribólo por tanto en tierra, y oyólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Therefore the he goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, y al oriente, y hacia la tierra deseable. And it waxed great, even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las oyó. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practised, and prospered. Y el ejército fue le entregado a con acento agudo causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e con acento agudo hizo cuanto quiso, y sucediole prosperamente. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden yunder foot. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a con acento agudo aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. And he said unto me, unto two thousand and three hundred days, then shall the sanctuary be cleansed. Y él me dijo, hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. And it came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision, and sought for the meaning, then, behold, there stood before me as the appearance of a man. Y acaeció que estando yo Daniel considerando la visión, y buscando su inteligencia, he aquí, como una semejanza de hombre se puso delante de mí. And I heard a man's voice between the banks of Ulay, which called, and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a con acento agudo este. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid, and fell upon my face, but he said unto me, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombre, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, but he touched me, and set me upright. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y con acento agudo hizome estar en pie. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for at the time appointed the end shall be. Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, where has four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are came to the full, a king of fierce countenance, and understanding dark sentences, shall stand up. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantarase un rey altivo de rostro, y entendido en dudas. And his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many, he shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá con acento agudo muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. And the vision of the evening and the morning which was told is true, wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo Daniel fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Chapter 9. Verse 1. In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. Capítulo 9. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. In the first year of his reign I Daniel understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem. En el año primero de su renado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en setenta años. And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio, y ceniza. And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments. Y lloré a con acento agudo Jehová mi Dios, y confesé, y dije, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. We have sinned, and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Neither have we hearkened unto thy servants the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. No hemos obedecido a con acento agudo tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a con acento agudo nuestros reyes, y a con acento agudo nuestros príncipes, a con acento agudo nuestros padres, y a con acento agudo todo el pueblo de la tierra. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as at this day, to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel, that are near, and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass that they have trespassed against thee. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a con acento agudo todo hombre de Judah, y a con acento agudo los moradores de Jerusalén, y a con acento agudo todo Israel, a con acento agudo los de cerca y a con acento agudo los de lejos, en todas las tierras, en todas las tierras a con acento agudo donde los has echado a con acento agudo causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God, to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets. Y no obedecimos a con acento agudo la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice, therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. And he hath confirmado sus palabras, which he spake against us, and against our judges that judged us, by bringing upon us a great evil, for under the whole heaven hath not been done as hath been done upon Jerusalem. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros, y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalem. As it is written in the law of Moses, all this evil is come upon us, yet made we not our prayer before the Lord our God, that we might turn from our iniquities, and understand thy truth. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a con acento agudo a la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades, y entender tu verdad. Therefore hath the Lord watched upon the evil, and brought it upon us, for the Lord our God is righteous in all his works which he doeth, for we obeyed not his voice. Veló por tanto Jehová sobre el mal, y trajolos sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a con acento agudo su voz. And now, O Lord our God, that hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and hast gotten thee renown, as at this day, we have sinned, we have done wickedly. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día, hemos pecado, impiamente hemos hecho. O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city Jerusalem, thy holy mountain, because for our sins, and for the inequities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. Oh Señor, según todas tus justicias, apartese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalem, tu santo monte, porque a con acento agudo causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalem y tu pueblo dado son en oprobio a con acento agudo todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Oh my God, incline thine ear, and hear, open thine eyes, and behold our desolations, and the city which is called by thy name, for we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Oh Lord, hear, oh Lord, forgive, oh Lord, hearken and do, defer not, for thine own sake, oh my God, for thy city and thy people are called by thy name. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. And while I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Aún estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a con acento agudo la hora del sacrificio de la tarde. And he informed me, and talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Hizome entender, y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. At the beginning of thy supplications the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved, therefore understand the matter, and consider the vision. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado. Y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks, the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a con acento agudo Jerusalem hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, tornarase a con acento agudo edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the Prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá con acento agudo la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. And he shall confirm the covenant with many for one week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Y en otra semana confirmará el pacto a con acento agudo muchos, y a con acento agudo la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarásela ya determinada sobre el pueblo asolado. Capítulo 10 En aquellos días yo Daniel me contristé por espacio No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron tres semanas de días. And in the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of the great river, which is hittical. Y a con acento agudo los veinte y cuatro días del mes primero estaba yo a con acento agudo la orilla del gran río Iddekel. Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of ufaz. His body also was like the barrel, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as a lamp of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. And I Daniel alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, y escondieronse. Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. En pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y, he aquí, una mano me tocó, y con acento agudo hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken, and when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a con acento agudo las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a con acento agudo ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a con acento agudo entender, y a con acento agudo afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a con acento agudo causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días, y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a con acento agudo tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra, y enmudeci. And, behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips, then I opened my mouth, and spake, and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, y hablé, y dije a con acento agudo aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straight away there remained no strength in me, neither is there breath left in me. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento. Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez, y me confortó. And said, O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? And now will I return to fight with the prince of Persia, and when I am gone forth, lo, the prince of Gratia shall come. Y dijo, ¿Sabes por qué he venido a con acento agudo ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. But I will show thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. En pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Chapter 11. Verse 1. Also I in the first year of Darius the Mede, even I, stood to confirm and to strengthen him. Chapter 11. Y en el año primero de Darío el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. And now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all, and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará con acento agudo todos contra el reino de Jabán. And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will. Levantarás luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio, y hará su voluntad. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled, for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those. And the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong above him. And have dominion, his dominion shall be a great dominion. Y haráse fuerte el rey del mediodía, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará, y se hará poderoso, su señorío será grande señorío. And in the end of years they shall join themselves together, for the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of the arm, neither shall he stand, nor his arm, but she shall be given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times. Y al cabo de años se concertarán, y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para hacer los conciertos. En pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. But out of a branch of her roots shall one stand up in his estate, which shall come with an army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail. Más del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla, y vendrá con ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a con acento agudo su arbitrio, y predominará. And shall also carry captives into Egypt their gods, with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold, and he shall continue more years than the king of the north. Y aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a con acento agudo Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del mediodía, y volverá con acento agudo su tierra. But his sons shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great forces, and one shall certainly come, and overflow, and pass through, then shall he return, and be stirred up, even to his fortress. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá con acento agudo gran priesa, y con acento agudo inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. And the king of the south shall be moved with color, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north, and he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hand. Por lo cual se enfurecerá el rey del mediodía, y saldrá, y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. And when he hath taken away the multitude, his heart shall be lifted up, and he shall cast down many ten thousands, but he shall not be strengthened by it. Y la multitud se ensobervecerá, elevaráse su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain years with a great army and with much riches. Y el rey del norte volverá a con acento agudo poner en campo mayor multitud que primero, y a con acento agudo cabo del tiempo de años vendrá a con acento agudo gran priesa con grande ejército y con mucha riquezas. And in those times there shall many stand up against the king of the south, also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía, y con acento agudo hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, y caerán. So the king of the north shall come, and cast up a mount, and take the most fenced cities, and the arms of the south shall not withstand, neither his chosen people, neither shall there be any strength to withstand. Vendrá pues el rey del norte, y fundará Baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him, and he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed. Y el que vendrá contra él, hará con acento agudo su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him, thus shall he do, and he shall give him the daughter of women, corrupting her, but she shall not stand on his side, neither be for him. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y darále una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many, but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease, without his own reproach he shall cause it to turn upon him. Volverá después su rostro a con acento agudo a las islas, y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aún tornará sobre él su oprobio. Then he shall turn his face toward the fort of his own land, but he shall stumble and fall, and not be found. Luego volverá su rostro a con acento agudo a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no parecerá más. Then shall stand up in his estate a razor of taxes and the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle. Entonces sucederá en su silla uno que hará pasar exactor por la gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo, ni en batalla. And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries. Y sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino, vendrá en pero con paz, y tomará el reino con halagos. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. And after the league made with him he shall work deceitfully, for he shall come up, and shall become strong with a small people. Y después de los conciertos con él, él hará engaño, y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his father's fathers, he shall scatter among them the prey, and spoil, and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, presa, y despojos, y riquezas repartirá con acento agudo sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por tiempo. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército, y el rey del mediodía se moverá con acento agudo la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. Yea, they that feed of the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow, and many shall fall down slain. Aún los que comerán su pan, le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits, and return to his own land. Y volverá sea con acento agudo su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará pues, y volverá sea con acento agudo su tierra. At the time appointed he shall return, and come toward the south, but it shall not be as the former, or as the latter. Al tiempo señalado tornará al mediodía, mas no será la postrera venida como la primera. For the ships of Chittim shall come against him, therefore he shall be grieved, and return, and have indignation against the holy covenant, so shall he do, he shall even return, and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Porque vendrán contra él naves de ch y con acento circunflejo tim, y él se contristará, y se volverá, y enojaráse contra el pacto santo, y hará, volveráse pues, y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong, and do exploits. Y con lisonjas hará pecará con acento agudo los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a con acento agudo su Dios, se esforzará, y hará. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword, and by flame, by captivity, and by spoil, many days. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a con acento agudo muchos, y caerán a con acento agudo cuchillo y a con acento agudo fuego, en cautividad y despojo, por días. Now when they shall fall, they shall be helping with a little help, but many shall cleave to them with flatteries. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a con acento agudo ellos con lisonjas. And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aun para esto hay plazo. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the god of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that that is determined shall be done. Y el rey hará con acento agudo su voluntad, y se ensobervecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Neither shall he regard the god of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god, for he shall magnify himself above all. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. But in his estate shall he honor the god of forces, and a god whom his fathers knew not shall he honor with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things. Mas honrará en su lugar al dios Maucim, dios que sus padres no conocieron, honrarálo con oro, y plata, y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Thus shall he do in the most strongholds with a strange god, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. Y con el dios ajeno que conocerá, hará con acento agudo los baluartes de Maucim crecer en gloria, y hará los enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. En pero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a con acento agudo caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, y con acento agudo inundará, y pasará. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Asimismo extenderá su mano a con acento agudo a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, y Etiopía por donde pasará. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him, therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many. Más nuevas de oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar muchos. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Chapter 12. Verse 1, And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time, and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Capítulo 13. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Capítulo 13. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a con acento agudo justicia la multitud, como las estrellas a con acento agudo perpetua eternidad. Capítulo 13. But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Tu empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, pasarán muchos, y multiplicarás la ciencia. Capítulo 13. Y yo, Daniel, mire, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a con acento agudo la orilla del río, y el otro de la otra parte a con acento agudo la orilla del río. Capítulo 14. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Capítulo 14. And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever that it shall be for a time, times, and in half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Capítulo 14. Y yo oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad. Capítulo 14. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Capítulo 14. And I heard, but I understood not, then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? Capítulo 14. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Capítulo 14. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Y dijo, Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Many shall be purified, and made white, and dried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados, mas los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá mil doscientos y noventa días. Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil trescientos treinta y cinco días. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of the days. Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días.